Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, quiero por aquí dejarles un videíto, un poquito de teoría de algo que leí y que me gustó bastante y luego una pequeña práctica para que ojalá lo pudiéramos hacer todos desde casa en cualquier momento porque la rutina se puede hacer muy corta, es rápida y si la hacemos dos o tres veces por semana vamos a ganar en masa muscular. Estamos muy acostumbrados a hacer entrenamiento cardio, el cardio es muy chévere, yo lo he hecho siempre y me ha ayudado a mantenerme digamos que delgada, pero cuando cumplí los 40, los 45 y de ahí para arriba, Dios quiera, y me permita mucha vida, la masa muscular se va perdiendo y no solamente se va viendo que se pierde, sino que se va sintiendo. Uno lo nota en la manera en que se mueve rápidamente, en que reacciona, en que se mueve con confianza, en que ya no hay tan, pues digamos que hay fatiga. Bueno, yo creo que yo lo he notado porque siempre he vivido, como a mí me gusta siempre la actividad, he bailado, he nadado, he montado en bici, de todo un poquito me ha gustado y ahora después de los 40, los 45 y más, entonces ya se nota en muchos otros aspectos, pero importante que podamos ayudar a cuidar esa masa muscular, no solamente por estética, sino porque que lleguen los años, pero que nos lleguen sintiéndonos fuertes. Listo. El doctor Carlos Jaramillo es un médico, es como un científico, él vive en Estados Unidos y me encanta, lo sigo en redes sociales, en Instagram, ahorita se los dejo por aquí para que también lo lean, porque me gusta, porque aunque es muy disciplinado, digamos que es muy estricto en lo que dice y yo no soy de un pensamiento tan radical o me cuesta más bien, lo leo y aprendo muchísimo de él. Entonces hay algo que publicó, que me hizo como, como me cayó como en gracia, pero que se los quiero compartir porque además la masa muscular está asociado también como con nuestra capacidad para seguir bien de nuestra cabeza, que nuestro cerebro siga funcionando maravillosamente y con la longevidad. Entonces, él dice, cuidar tus músculos y tus nalgas, tu masa glútea, entrenándola son una gran medida neuroendocrina y de longevidad. Y justifica que hay varios estudios y él enuncia y escribe de dónde saca cada estudio, donde afirman que esto es así. La masa muscular se asocia con una mayor inteligencia según un estudio reciente publicado en el Journal of Gerontology, de Gerontología. Segundo, la masa glútea es un predictor de la inteligencia según un estudio reciente publicado en la revista Cerebral Cortex. O sea que yo estoy grave de inteligencia porque mi masa muscular glútea sí que es... Pero bueno, la voy a entrenar, doctor, la voy a entrenar. Tercero, un estudio reciente publicado en la revista PLOS One descubrió que la masa muscular y la masa glútea se asocia con un mayor volumen del cerebro. Cuarto, un estudio reciente publicado en el International Journal of Obesity descubrió que la masa muscular y la masa glútea se asocia con una mayor conectividad entre los circuitos neuronales. Y así él sigue contando, entonces es importante que la cuidemos. Yo no voy a hablar aquí tanto, 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 quiero que pasemos a la práctica porque te voy a enseñar unos ejercicios, una rutina muy sencilla que puedes hacer ojalá, ojalá la hagamos siquiera tres veces por semana. Dos, pero que la hagamos. Hay muchísimas, pero esta es una de las primeras que te quiero mostrar porque como les dije al principio, el cardio es muy bueno, muy bueno y sobre todo que también nos ayuda con nuestro corazón, con nuestro sistema pulmonar como hacemos coreografías de baile, caminamos y hacemos cosas que nos indican que tenemos que cambiar rápido de movimientos, también mantiene nuestro cerebro muy conectado pero la masa muscular hay que entrenarla. No me voy a meter con el tema de la alimentación porque todos sabemos que por ahí también es o sea, ahí hay un pilar que yo creo que es el primero y es importantísimo pero nuestro templo que es nuestro cuerpo y que es el único que tenemos porque ese sí no se puede ir a comprar a la tienda y bueno, me voy a poner uno más fuerte no, hay que entrenarlo. Yo nunca he sido de gimnasios y que me reviente y que qué cansancio, no pero sí hay que movernos, hay que movernos. Entonces te voy a dejar una rutinita para que practiques esos días que no hacemos ni caminatas o baile o lo que sea. Listo, ojalá te guste y te voy a dejar, acuérdate del nombre del doctor para que también lo sigas y yo lo conocí a través de alguien en mis clases de zumba aquí en Medellín que me dio un libro que se llama El Milagro Metabólico, me encantó. Y bueno, síganlo ustedes también y no hablemos más. Comencemos. Por favor, si pueden, si les gusta este canal, síganme. Yo soy Lina Zuluaga y mi canal en YouTube se llama Eleva con Lina Zuluaga. Un abrazo para todos. Vamos por más masa muscular. Muy bien, vamos a comenzar esta hora, no sin antes preparar nuestro cuerpo para una rutina de fuerza. Hay que calentar. Calentemos. Muévete. Muy bien, vamos a empezar moviendo piernas, brazos, indicándole al cuerpo, que esto ya comentó. Siempre muy importante. Aunque sea su rutina muy corta, importantísimo. El calentamiento y el estiramiento al final. Vamos moviendo el cuerpo, pasito a pasito. Vamos toquecito a cada lado. Esto es. Uno y al otro lado, como siempre lo hacemos. Bien. Voy a quedarme en un tap tap y un golpecito al frente, brazos. Eso es. Aquí me quedo. Voy a girar un poquito más mi torso. Gíralo un poquitito más. Voy a hacerlo con ambos brazos al cielo y lealos. Eso es. Sube. Quiero que te acompañes con una patadita al frente. Perdón, una patadita atrás. Ya vamos a hacerse. Ahora voy con una patadita al frente. Ahora sí. Patadita. Patadita. Más al frente. 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 Ahora voy a flexionar un poco al llevar las piernas arriba. En flexión. Espalda en piedra. Abdomen apretadito. Abdomen apretadito. Muy bien. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y eleva las piernas. Espera. Eso mismo. Muy bien. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Canta. Cuenta. Vamos a lanzar pataditas. Pestreña. Un, dos. Un, dos, tres. Vas a mantener el abdomen apretadito, cuidando tus lumbares. Díganmelo a mí que ya tengo O que ya tuve hernia Aprieta y fortalece ese atón Muy importante Te quedas Muy bien, bajando Calentando, calentando A un lado Comienzo al avance Un, dos, tres, cuatro Eso es Muy bien Ahora sí, comencemos Con esta rutina de hoy Para empezar entonces, primer ejercicio Dejemos piernas Glúteos Sentadillas De sumo Ponte el dedo hacia afuera Abiertos Voy a bajar Estoy junto Y a subir Vamos a hacer Vamos a hacer dos repeticiones Tres veces Vamos Uno Dos Dos Tres Profunda Cuatro Cinco Seis 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 Debaja Codas Siete Ocho Nueve Diez Doce 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 Muy bien Voy a hacer una recomendación Si te duele la rodilla No sigues hasta arriba Te quedas un poquito en flexión Te sales Una Y no subes hasta arriba Sino que te quedas un poquito en flexión Dos Tres ¿Me entiendes? Vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo así Segunda serie Doce repeticiones Puntas del pie Hacia afuera Profunda Esa sentadilla Vamos por todos Práximo Una No voy a ir a hacer bien Dos Tres Vamos a estar con la calentación Nuestros músculos Cuatro Cinco Seis 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 Ocho Nueve Y encima que yo no pongo mi pierna completamente extendida Once Doce Muy bien Descansamos Vamos por la tercera Leamos piernas Vamos Vamos Puntas del pie Separados Y Dos Puntas Ánimo Nueve Dos Si me duele rodillas Rodillas hasta arriba Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Ocho Ya casi Nueve Diez Once Doce Muy bien Vamos entonces Por el segundo ejercicio Muy bien Vamos entonces a hacer ahora también Piernas Y glúteros Todo Abdomen Todo trabajo con esos ejercicios Y esos movimientos que estamos haciendo Vas a buscar una pared Un mueble Una mesa Algo en lo que te puedas apoyar Vas a semiflexionar un poquitico nomás Y vamos a hacer doce repeticiones Tres veces con cada pierna Elevación hacia atrás Medio flexiona Me apoyo bien Y Uno Dos Voy a tratar de que cuando baje No toques el piso Listo Vamos con la tercera Tres Cuatro Cinco Aprieta abdomen Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Cambiamos de pierna Por cada pierna Tres veces Tres veces Listo Vamos con la otra Ya Uno Dos Trata de tocar el piso Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Muy bien Si de pronto Tú sientes alguna Medio presión Tensión Como en la zona lupar Es porque estás arqueando mucho Entonces vas Cuando estés así No arques tanto Sino que vas a agacharte un poquito más Y a subir tus piernas Listo Como aclanar un poquito más esta zona ¿De acuerdo? Vamos por la segunda serie Conmigo dos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Intentan a tocar el piso Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Pierna contrae Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Muy bien Nos falta una serie Con cada pie Vamos a hacer Pierna contraria Alterno Y ya Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Última repetición Doce Vamos con la otra pierna Salimos ya Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Última Doce Maravilloso Vamos por el tercer ejercicio Muy bien Para el tercero también te recomiendo Buscar un recurso para poderte apoyar Listo Vamos a flexionar un poquito también hacia atrás Para aligerar esta curva que se nos hace aquí Voy a poner mis pies Modo perrito Como cuando el perrito quiere hacer chichi Así Y voy a hacer elevaciones hacia los lados El ejercicio Dos Y este Si tú tienes unas bandas elásticas Funciona mucho mejor Pero así también se vale Esta rutina es sin material Lo puedes hacer con lo que tienes Contigo mismo Vamos pues Medio pegaditos Semi flexionados Modo perrito Y doce Ya Uno Dos Voy a tratar de no bajar completo Sino por ahí hasta aquí Listo Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Lado contrario Sino Sal y vale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Pero otro lado Muy rápido Ánimo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Del otro lado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Sientes Cómo trabajan tus glúteos Tus músculos De los glúteos Y las piernas Yo sí lo siento Vamos por la última Repetición Conmigo todos Ya Uno Dos Aprieta abdomen Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce La última El otro pie La otra pierna Ya Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Muy bien Vamos por el cuarto Dos o cinco Vamos ya por el cuarto Aquí quiero que busques una pared Para los más experimentados Podemos hacerlo en el piso Haciendo flexiones Pero Como esto es de bajo impacto Vamos a poner las piernas Lernos del muro Y vamos a hacer flexiones de pecho Pero no acostados Sino en la pared ¿Cuántas? Doce Tres series de doce repeticiones ¿Listo? Recomendaciones Cuando me voy aquí No voy a hacer esto Voy a hacer esto Casi que pegaditos del torso Vamos pues Me fui Arranco Vamos Uno Voy a pegarme un poquito más Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Empújate arriba Vamos Diez Once Dos Estamos trabajando inclusive hasta nuestra articulación de la muñeca Estamos dando un movimiento Flexibilidad ¿Listo? Estamos bien Cada uno va encontrando como en qué punto es mejor hacerlo Los brazos no deben ir muy arriba Casi que al nivel de tu pecho ¿De acuerdo? Vamos pues por segunda repetición Ánimo muchachos Salgo Ya Uno Dos Tres Alarga brazos Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Muy bien Vamos por la tercera y última Ánimo Estamos listos Conmigo ya Uno Dos Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Tres Muy bien Vamos por el quiso Y último Y para este Voy a correr un poquito esto Voy a recomendarte Buscar una toalla Un mat Algo que puedas tirar en el piso Para que no Te lastimes Vamos a hacer Una plancha Miren Las planchas Trabajan más Que cualquier otro ejercicio Más que Y también trabajan No solamente Abdomen Glúteos Y piernas Sino también Brazos Dos hombros Me encantan Ojalá todos los días Pudiéramos hacer Siquiera un minutico De plancha Ustedes me dirán Luna Yo no Por Dios Yo tengo 80 años ¿Cómo me voy a tirar al piso? Bueno Entonces Si eso Ya digamos que es Muchísimo Para ti No hay problema Te puedes Puedes hacerlo Desde una pared ¿Cómo? Flexionando Como lo estamos haciendo ahorita Y sosteniendo Sostienes Mientras estás En modo flexión Puedes empezarlo A hacer en una pared Después Tienes que A un espaldar De una silla Flexionar Y hacerlo En modo flexión Y luego Puedes ir bajando Al piso Y si definitivamente El piso No te da No te sientes en confianza Pues que está perfecto Los primeros cuatro Movimientos Y ejercicios Hasta ahí Vamos Requecer Listo Vamos a ver Vamos a hacer una plancha Ojalá llegara un momento En el que aguantaras Un minuto Dos minutos Y más Pero como estamos empezando Vamos a hacer Tres repeticiones Cada una Con veinte segunditos Muy sencillo Vamos a hacer Vamos a bajar un poquito esto Para que me puedan ver bien Ánimo Pueden muchachos La manera de acostarme Ojo con esto Codos Codos Bien puestos Alineo Mano Codo Y hombro Bien alineaditos Puntas Aquí La plancha No puede estar Ni así Ni muy caído Porque nos duele La espalda Modo tablita Estamos listos Veinte segundos Comen ya Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Diece Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Bajo Rodillas Y Descans Recuerden Hombros Codos Muñecas Bien alineados La espalda No muy Hacia arriba No muy hacia abajo Modo Tablita Vamos Para los próximos Veinte Segunditos Conmigo Ya Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Relajamos Viernas La mirada Ojalá En un punto Fijo En un piso No me puedes Levantar el mentón Porque también Te duele Tu parte Es el picar Vamos por La última Veinte Veinte Segunditos Ya casi Ya casi Muchachos Estamos listos Vamos pues Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Baja Rodillas Miren lo que voy a hacer Estiro mi espalda Mis hombros Mis piernas Muy bien Me voy a poner de pie Para poder hacer un poquito Estiramiento para nuestros Nuestras piernas Listo Van a buscar el apoyo que tenían ahorita Van a subir una pierna Y la van a llevar a sucia Y la van a llevar a sucia A su pecho Tengo diez Segunditos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Misma pierna Por detrás Y un poquitico hacia atrás Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Muy bien Pierna contraria Arriba Arriba Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Descanso Pierna Por detrás Hacia atrás Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Relajo Y por último mis brazos por encima de mi pecho desde el codo Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cambio Aquí Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Descanso Muy bien Gracias Me hagan el favor y me cuentan quién llegó hasta aquí Me escriben ahí en los comentarios Lina yo terminé contigo la rutina de hoy Un abrazo y un beso para todos Nos vemos en la próxima Chao Tres Tres Tres